Y mire esta estadística que también da a conocer los servicios de salud, el 35% de la red de atención de salud mental ha recibido peticiones de atención de parte de menores de los 10 a los 19 años, vea que dato este los principales señales del suicidio son hablar con frecuencia de fallecer, alejarse del núcleo social despedirse de sus pertenencias y expresar desesperación, hay que estar muy al pendiente de las y los menores de edad y jóvenes intensificar la comunicación porque pueden entrar en depresión cuando recuerdan la pérdida de algún familiar la situación económica de salud o física, hay que estar atentos a sus emociones a las que les provocan temor, tristeza, angustia irritabilidad, pesimismo e indiferencia informaron los servicios de salud de Morelos y mire, la red de atención de salud mental informó que en el año pasado, 2023, se dieron más de 600 atenciones a personas de todo el estado y de todo tipo, pero 211 de estas atenciones se otorgaron a menores entre los 10 a los 19 años de edad, estas 211 representan el 35% de todas las llamadas de atención de petición de petición de ayuda que recibió la red de atención de salud mental que está pasando con nuestros adolescentes y niños, fíjese desde los 10 años hasta los 19 fue un tercio prácticamente de las llamadas que atendieron en este lugar preocupante, preocupante sin duda y como dicen las autoridades, bueno atentos a cualquier señal que podría ser signo de una conducta suicida